¿Cuándo acá ustedes se imaginaban a Julio Borges a las 5 de la tarde? En venezolana de televisión, salvo que lo perjudique. Miren señores, esto es muy sencillo. Y hay que entenderlo de la siguiente manera. Estamos en la recta final de la campaña electoral. Y en la recta final de la campaña electoral, cada quien actúa como es. O como ha venido actuando. Como ha venido siendo su actividad política. ¿Cómo actúa un malandro? Tira una piedra, rompe un coroto, va por la violencia, recurre a la trampa, es excepcionar constantemente. ¿Cómo actúa un demócrata? Da la cara, no se escuda. ¿Qué es lo que nos debe quedar claro de todo esto? Y digo de todo esto en los últimos tres días. Ah, no me dejan entrar a Puerto Cabello. Me tienen una especie de guarimba violenta. Yo voy a ingeniármela para entrarla. Y entra con el peñero. Y da la cara. Y hace los planteamientos que tiene que hacer. Y dice, a mí, con la política vieja, no me van a enredar. Yo quiero una política diferente para este país. Pasan los videos estos y toda esta estrategia de Montesinos. Yo no soy culpable, sí, yo no soy culpable. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Lo dijimos ayer. Aquí hay un pacto de segundas intenciones. Hay la idea de perjudicar a Capriles, sí, es verdad. Pero hay la idea de una sórdida lucha de poder que existe ya. En el seno del chavismo. No a nivel de la base. A nivel de la base hay lo que estamos viendo. Apatía. Apatía para no asistir a un simulacro. Apatía porque no están en la calle. Apatía porque solamente van convocados al Teresa Carreño. Apatía porque el líder no está con ellos. Está por televisión. Ya no es el mismo de entonces. Pero viene la lucha de poder. Viene la lucha de poder sobre quienes se han enriquecido y han adquirido posiciones de poder. Eso, ahí es donde está la lucha de poder. Y esa lucha de poder vamos a aprovechar, vamos a prender un ventilador. Estrategia Montesinos. Bueno, perjudicamos a Caprile y vamos a ver cómo salimos nosotros en esto. Porque aquí viene una nueva volada política. Aquí viene una nueva volada política y vamos a ver cómo quedamos nosotros aquí. Y vamos a ver las distintas posiciones de poder. Eso se viene desarrollando. ¿Qué es lo que usted tiene que resaltar? Por un lado hay quien siempre ha actuado como siempre ha sido. El que nace de Barrigón y que lo faje en chiquito. Política de malandro. De arrebato. De llevarme por encima la cosa. De la piedra y después atribuirle al otro que es el violento. Y tiene usted un líder que da la cara, que busca, utiliza la inteligencia de darle la vuelta a las cosas porque quiere hacer cierto la idea de unir a los venezolanos. Porque quiere hacer cierto la idea de que no podemos seguir separados. Esto último. Yo no sé si Caldera es iluso o es tonto. Lo que sí me interesa a mí de esta situación es que hubo ese mismo líder que reaccionó rápidamente. Asumió su responsabilidad y tomó una decisión. Yo estoy cansado estos 14 años de ver un líder que siempre aparece varias horas después. Esa es la comparación que ustedes tienen que hacer. No, este suspendió lo que estaba haciendo. Se sitió frente al país y dijo pasó esto, esto y esto y esto y tomó esta decisión. Ese es un hombre de Estado. Y como el país está acostumbrado en estos últimos 14 años, es que aparece después. Y después viene el combo. Y viene acompañado de todo. Porque la función tiene que continuar. Entonces, eso es lo que debe quedar. Ahora, si ustedes están preocupando cómo influye esto electoralmente, estos pataleos de ahorrado, a última hora, alcanza para el cotilleo político. Digo, pero más allá de esto, no da. ¿Y por qué no da? Bueno, sigue el tema de inseguridad, si ve el tema del alto costo de la vida, sigue el tema del problema del abastecimiento, las promesas que no son cumplidas, las realidades continúan día a día. Entonces, eso es lo que va a pesar en definitiva en el electorado. Más nada. Lo demás cae en el cotilleo político. Y que les quede a ustedes el recuerdo de Capriles. En los últimos tres días. En las últimas tres acciones. Llueve, sabotea, en la costa oriental, lo que tú quieras, va y da su miti. Sabotean en Puerto Cabello, no puede por el aire, no puede por la tierra. Llegó en el peñero. Hoy, prenden el ventilador para la ETO, la historia, lo mismo de siempre. Van, se planta frente al país, asume su responsabilidad y... Chao, señores. Breve pausa y seguimos. Pasemos la página.